Cristian Moreno recibió una herencia de 4 millones de soles, ¿no? De un abuelo que recién lo... Puta, qué problema, weón. Y a los 15 días, más o menos, vas a la discoteca a bailar, como casi cada 15 días, casualmente las flacas empiezan a hablarte. ¿Por qué casualmente, weón? ¿A qué se debe? Puta, mira, obviamente, lo primero que se me viene a la cabeza es que es porque, puta, se han enterado, peón, que ya no soy Cristian Moreno, sino soy el millonario Cristian Moreno. El terrateniente, claro, peón. El terrateniente feudal. Ya eres un terrateniente feudal, ya tengo esclavos, ya puedo comprar personas. O sea, ¿eso pensarías en serio? De verdad, de verdad. Colocándome en la situación que tú me pones, sí, peón. Porque normalmente cuando yo salgo igual se me acercan las flacas, peón. Mierda, mierda. Tengo que aceptarlo, no sé por qué, no sé qué tengo. Tengo un yen ese cuá, no sé, no sé qué pasa. Entonces no identificarías, pues, ¿no? Una más, una menos. No, pero creo que también hay un nivel, peón, ¿no? Cuando ya viene ya, o sea, ponte, no sé, una flaca así, pucha, ya recontra, recontra, puta, estrambótica. Y ya como que diría, chucha, esta buena de repente quiere algo, ¿no? O de repente también, ¿cómo se te acerca, fe, José? Porque si una flaca se te acerca y te dice como que, oh, pucha, no sé, bailemos fresh, ¿no? Pero si de repente ponte una flaca, agarra y te enseña las boobies de la nada. Mierda, ya la piensas, peón. Y dices, no, puta, algo está pasando aquí, ¿no? No creo que mis chistes hayan sido suficientes para que esta mujer haga esta huevada. De repente es el tercer que te dice, sigo tu carrera de comediante hace 20 años. Hasta el culo, porque mi carrera es de 10 años. Sí, pero comencé a dar risa hace 6 meses. Puta, weón, sí, me paltearía. ¿Tú qué harías, weón, en esa situación? ¿Por qué estás tan...? ¿Por qué haces eyacular tan...? Estoy alterado. ¿Por qué haces eyacular tan precozmente a la corona? Lo que te comentaba, cuando veo corona, lo primero que se me viene a la mente es Toreto, la familia. Claro, weón, la familia. Es Toreto más pendejo. Ya, sí, sí, pero también se identifica a las gold diggers, ¿no es cierto? Una gold digger, claro. No, sí, las sacas, ¿no? Porque vienen por algo, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si tú estabas, ¿te acuerdas que un tiempo los eventos estaban muy de moda? Los eventos grandes. Sí, claro, los tipo barenazos, así. No, no, esos eran chiquitos, me refiero a los que se hacían en el jardín de la cerveza. Ah, ya, ya, conciertos. Venía Romeo, venía Daddy Yankee, venía... Venía Peros Albertis, no tan grande. Venía Salimbera. Ya, perdón, 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 perdón. Salimbera. Venía, caradeaba. Ya, la huevada es que había productores que eran conocidos, ¿te acuerdas? Te decían... Sí, claro, weón. Eran conocidazos. Puta, tonto, había conocidos. No, no estaban en brancarrota, weón, eran tan requisitoriados. Sí, weón. Estaban ocultos. No ubico hartos, ¿eh? O sea, ponte, yo me acuerdo que ubico como que habían tres productores que eran como que pucha powers, ¿no, weón? Que estaba el tal, el tal y el tal. Bueno, uno de esos tales, uno de esos tales, era, bueno, lucía como un tipo normal, weón, no, 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 como cualquier otro tipo normal. Sí, o sea, sin pasar. Hay un cuarto, hay un cuarto, hay un cuarto que pucha, siempre le metía harto al trago y que pucha, también yo, yo por ahí me hice su pata un toque. También uno así. El que hacía metal, el que hacía conciertos de metal. También, también. También, ya, habían cinco. Se le metía todo, se le metía todo. Habían cinco, el popular. Había una sesión de fotos con modelos, habían como trece modelos. Ya. Todas guapas, en bikini, caminando, ya. Y este pata estaba como amigo de uno de los managers de las modelos. Para esto, las flacas no sabían quién era. Él fue el sapo. Sí, él fue el cujuado. Si es el pata de mi pata, ¿no? Ya. Y todas, a las justas los saludaban. Hola, ¿no? Eran amables, tampoco, tampoco, tampoco tan malos. Eran amables y punto. Ya. Y en eso, el huevas, el productor súper importante, pero que parece nada tan conocido, se fue al baño. Voy a meter mi pichi. Se fue. Ya. Y su pata que estaba ahí, les dice a todas las chicas. Uy, chicas, ¿sabes qué? Este pata Juan es mi producto. Ha traído a Metallica, ha traído a Lanzas Roses. ¡Hala! Ah, ahí quedó. Puta, ya saben cuál es ya. Viene el pata. Viene el pata. Se sienta. Puta, parecía narco colombiano. Se le treparon, huevón. ¡No! Se hacen. Así, huevón. A la pierna de rodillas. De arranque. Yo, ¿qué fue? Cuéntame tu vida. Oye, cuéntame, pero ¿qué? ¿A qué te dedicas? Ah, ya comenzaron ya súper interesadas, huevón, en la situación del pata. Puta madre. Así fue magia, huevón. Fue magia. Es que también te das cuenta, como tú dices, huevón, porque ponte. Mira, yo, por ejemplo, siento que esa chamba, ponte, de traer artistas, de hacer eventos, de armar tonos, de hacer esa huevada. Es como que, bueno, es mediática, ¿no? No creo que no relativamente, sino que es una chamba mediática. Entonces, como que hace que, pucha, la gente automáticamente lo asocie, pues, con tener plata. Con dinero. Como, por ejemplo, estar en la tele. Que, si bien es cierto, cuando champeas en la tele, o sea, va a campe, ¿no? Tienes ahí tus auspices, tienes tus canjes, tienes tus temas. Pero, bueno, obviamente también dependiendo del programa y del canal, huevón. O sea, también depende mucho del pago que te dan, ¿no? Pero la gente automáticamente alucina como que estás en la tele. Puta, y ya ganas, pego, puta. Como los hueones de esto es guerra, pego, ¿no? Pero no es necesariamente así. Hombre, los hueones de sus guerras están ganando poco, ¿ah? Ex jefe mío de la tele. ¿Cuánto me pagaba, pocha tu madre? O sea, no, pego, es que de verdad, ¿no? La gente se alucinaba, pego. Puta, este hueón debe cagarse en plata. Pero, puta, tú vas y como que, puta, pones tus tres chelas y dices, me voy, pego, ¿no? O sea, ¿por qué no tomas? No, porque estoy mío. Ay, me voy. Claro, pego, huevón. O sea, ¿la gente te trata por cómo, lo que saben de ti? Algo así. Yo supongo que sí, huevón. Ponte, cuando yo todavía estaba en toda la onda esta de contacto urbano, me ha tocado en varias situaciones en las que, ponte, no sé yo, una sedichería a comer o iba a hacer algo, huevón. Y la gente, no un huevo de gente, pero venían y te tratan mejor. Claro, o como que te dicen, no, tú eres el de contacto, sí, sí soy, no, y te dicen, ah, puta, acá está el culo, ah, chucha, gracias. Yo me acuerdo que cuando estaba el programa y era más o menos conocido, había un huevo fotógrafo, proliferaron los fotógrafos. Cada dos cuadras hay 10 fotógrafos y profesionales con sus camarotas y todo. Entonces, yo me acuerdo que cuando era conocido, solo le escribía al desconocido, así, hola, amigo fotógrafo, Juan, ¿puedes hacerme una sesión gratis para tal cosa? Claro, claro que sí, dime dónde, a qué hora, cuánta gente llevo. Y especificabas en la pregunta lo de gratis. Y le decía, oye, por si acaso es como que un cajón. Un tema de que te vamos a hacer publi a la chamba que haces. No te preocupes, yo estoy ahí en 5 de la tarde, punto. Y te venía con toda la parafernalia, ¿no? Claro, venía con toda la mierda, sí. Ahora, brother, ¿te acuerdas que hace tiempo me hicieron unas fotos, Juan? ¿Tú crees que puedo...? ¿Aló? ¿Aló? Gratis, perdón. ¿Aló? Sí, pehuevo. Oye, los fotógrafos ganan bien, huevo. ¿Tú crees? Yo creo que sí, huevón. Ponte, cuando eres un fotógrafo, pero conocido. ¿Ganan bien o se ganan bien? No, no, ganan bien, huevón. Ganan bien. Y creo que también se ganan algunos, ¿no? Pero yo opino que sí, ponte. Por una sesión de fotos, ¿cuánto cobran en promedio? No sé, unas 2.000 lucas, 3.000 lucas. Es que sabes que el tema de la fotografía va de acá hasta acá. Igual con el tema de video. O sea, si quieres hacer una sesión fotográfica para tu boda, puedes encontrar acá en el Parque de Guamelo un huevo que te alba 80 soles. Obviamente. 80, pero te vas a dar tu sesión de fotos de tus 20 fotos a 80 soles. ¿Cómo puedes encontrar los huevones que acá en Arequipa te están cobrando 15.000 soles por una sesión de fotos? Yo dije 2.000 lucas pensando que era caro haber alucinado. No, los que cobran caro cobran 6, 8, 12, 15, he visto. En video, en video acá, hay un huevón que hace video 3D. No jodas. Y tu boda te la cobra 16.000 dólares. O sea, solo el hijo de Acuña y Brunela Horna. Me estás jodiendo. Y debe tener gente que le paga, huevón. Sí, tiene que ir a su mercado. Imagínate, pero ya con dos bodas tienes tres meses de charla. No más, huevón. 16.000 dólares. Pero ponte una consulta, ponte, por ejemplo. Y está bien esa huevada, porque estoy seguro que suceda, de que tú le cobras al cliente según como lo veas al cliente. Sí, pero eso tiene una... ¿Cuál es el margen, te huevón? Ya, ya, ya. Pero no es tan informal como tú crees, porque muchos me dicen, o sea, a este le cobras 10 lucas, pero a este porque tiene un Audi le cobras 20. Claro, pero... Es que no es eso, no es así. Alguna vez algún cliente me ha pasado. Porque a algún cliente le cobro, por ejemplo, 10 lucas, un ejemplo, ¿no? Ya. Y me pasa a su pata. Pero su pata me dice, yo tengo un negocio más modesto. Yo no te puedo pagar como él. Como que es en la agencia. Sí, entonces no me vas a cobrarte 10 soles, me vas a cobrar 6. Entonces yo digo, ya, te cobro 6. Pero yo le cuento a su pata. Y su pata agarra y te caga. Y su pata, oh, huevo, me estás pagando 10 soles y a mi pata que te lo he mandado, le estás cobrando 6 por lo mismo. Yo le dije que iba a pagar 12 para yo quedarme con 2, huevo. No seas pendejo, ¿no? Porque también está la garrita, la popular garrita. Hay gente que cobra por pasarte números, huevón. ¿Te pasa esa huevada? Tú le pides, oh, Cholo, hazme una taba. Puta, por favor, ¿tendrás por casualidad el número de José Adria Sola? Sí, 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 sí lo tengo, claro. ¿Me lo puedes pasar? Pero puta, nada, es gratis. Oh, no seas pendejo, pásame el número. Puta, huevón, la cagada. Hay gente, gente, sí, sí. Bueno, no tan así, ¿no? Pero hay cosas donde... No, hay gente así, así, huevo. Yo conozco, puta, de ponerme a sonar 3, 4 que son así, así. No, pero... De verdad, huevo. Hace poco hubo un... Hay una flaca que hacía eventos. No hacía eventos, sino le alquilaba todo el equipo para los eventos grandes. ¿Equipo de sonido? Sí, así como... ¿Te acuerdas de Acaupuris? Sí, 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 claro. Cervantes, que eran equipos para 10.000 personas, 11.000 personas. Pero Cadillac. Como Cadillac. Hay una flaca que es la gerenta de una de estas empresas. Ya. Y un día me llama... No, y un día me contacta una amiga X y me dice, José, voy a hacer un evento de fucho en esa hueá que se juntan todos los campeones. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Si podemos. Claro que sí. Claro que sí. La venta, el éxito, el éxito. Claro, claro, claro. Me llama mi amiga y me dice, necesito equipo para toda esa huevada. Y me pidió así de rack de equipos ya. Y dije, puta, ¿a quién le diré para mi amiga la más propia? Le dije... Yo de pata que estaba haciendo el contacto nada más. De bruster. Entonces la llamo a mi amiga. A veces es que mi otra amiga quiere esta huevada. Ya, José, si tú lo sacas, te juego mi Lucas. Qué chucha. Yo ni siquiera había pensado por acá. O sea, dije, me va a deber un favor. En algún momento me lo cobraré. Claro. Pero un favor así de, papá, hazme un contacto. No, no, prefiero darte mi Lucas. No quiero ningún favor, güey. No quiero deberte de mi mierda. Yo quiero mi Lucas. Toma 1.500, mierda, y no volvamos a... Y no digas que me conoces. No le creí, güey, salió la chamba. Entonces la pasé, ¿sabes qué, Casandra? Eh, te paso esta chamba, pues, ya, pá. Y un día agarra y, José, ¿me pasas tu número de cuenta? Te apagé, posate sus mil soles. Yo, ¿qué? ¿En serio? Pensé que me estabas jodiendo. Le dije, ¿en serio me vas a expuestar los mil soles? Por supuesto. Es lo que hemos quedado. Entonces hay gente que es así. ¿Y sabes cuánto cobró la loca? Puta, habrá cobrado sus 25. Puta, qué cagona. Oye, güey, ¿sabes qué? También te quería contar, cofudo. ¿Te das cuenta, güey, que ahora ponte... Estaba checando ayer en TikTok, güey, ¿no? Porque uno ya no ve las noticias, güey. No todo lo checa en TikTok, güey. TikTok está... La verdad, el universo está en TikTok, güey. Está entre esos tres minutos que te ponen el video. O ese minuto que te dura el video. Güey, he visto un video que le pone la Magali. Magali. Que, puta, por cierto, puta, oye. Bien, bien, bien jodido porque, puta, muy pocos zampais le están resultando a la tía, güey. Parece que no sé si la... La idiosincrasia de la gente ha cambiado. No sé cómo es la huevada. La gente es más conchuda o algo. Pero, puta, todos los zampais que sale, puta, al final era un, este, o un engaño. O no era como era. O X, güey. Ya salió un chongo con este guón del... Del gordo. No, o sea, pego de un claro. ¿El gordo es al gordo? O sea, sí, 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 claro. Sí lo conozco. Supongo que lo conoces un poco más allá de Lola. No, bueno, o sea, hemos conversado y toda la guada. Pero tampoco voy a decir que somos brothers y quiero aclarar. O sea, no es que estemos equivocados con Chazumari. Porque no es que estemos peleados ni nada. Simplemente que cuando tú dices como que lo conoces, sí, sí lo conoces. Pero la gente a veces dice, o este huevón dice que es el mejor amigo de puta del Ricardo Mendoza y que ha hecho beso triple con Jorge Luna. No, güey. Qué rico. Lo conozco. Hola, hola, ¿qué tal? Síguimos con los hombres. Oye, pero yo te puedo decir que Ricardo Mendoza no era mi pata. Porque en ese tiempo, ¿sabes quién sacaba las entrevistas? La sacaba Gerson. Ya, ya, claro. Entonces yo ya no coordinaba. Y el chato empezó a coordinar bastante con Jorge, con Ricardo Mendoza porque venía con yo Mancilla. Claro, claro. No sé si lo sacas. Soy más pata de Hop. Soy, conozco más a Hop que a Ricardo. Ve, hay una historia. Antes de que Jorge Luna y el gordo se junten, Ricardo como que trabajaba con Hop Mancilla. Sí, huevón. Eran bien, o sea, siguen siendo bien patas, pero como que era la pela dupla. Claro, la gente no lo sabe. Y venían a Arequipa sin mentirte cada una vez al mes. Sí, a cada rato. O cada 15 días venían. Y no me pasaban de 10 personas de aforo. Sí, era bien tranquilo. De hecho, en plus... ¿Y sabes por qué te digo? Porque Ricardo lo llamaba Gerson. Le decía, compadre, estoy yendo a entrevista. Me puta, y sacan la entrevista al toque para que vayan por lo menos 15 esta vez, huevón. Ya, ya, ya. Huevón, después del éxito que ha tenido, me acuerdo de eso, pero huevón, que Ricardo Mendoza le pedía y a su muñoz publicidad para que vayan 20 personas. Sabes qué, huevón, la huevón, la huevón es que fue para mí que el éxito de Hablando Huevas, muy aparte que la dupla que tienen, tienen puta, una simbiosis de la puta Madrid que de verdad se desempeñan súper chévere. También tienen huevo que ver con el tema de las redes sociales y lo que explotó también puta de la pandemia y la cuarentena y que nadie puede salir y que como te estás más pegado a YouTube, estás más pegado a Facebook. O sea, no pegado como antes, que rato en rato checabas, sino como que puta había gente que estaba chambeando y estaba todo el día viendo puta yendo huevas. Pero, pero sabes que había un huevo de podcast. Sí, claro. Y había podcast internacionales. Sí. Y había gente haciendo esto inclusive antes de la pandemia. Claro, pero. Yo creo que sé por qué funciona. ¿Por qué? Estuve hablando con patas unos días cuando fuimos a chambear a la joya y como estábamos teniendo que viajar una hora, tuvimos que hablar. Yo la veo así. Siempre ha habido stand-up comedy. Cierto. Stand-up comedy de dos personas hablando huevadas. Ha habido siempre también. Sí, claro. Gente graciosa y talentosa ha habido. Pero, ¿en qué se diferencia estos huevones que llenaban 15, 20 personas en un show a estos, a, 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 hablando huevadas que está haciendo 4 millones de soles al año? Tú también es que creo que son. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, por qué, por qué crees tú? Te digo lo siguiente. Jorge Luna. Ya, sí. Jorge Luna tiene el humor de barrio, tiene el humor de calle, tiene el humor que vas a la, a Plaza España, como un poquito de trasfondo de estudios de stand-up. Pero te manda el chiste básico. Y el chiste básico de caca, poto, pichi, hace reír, pe. Es la verdad que al peruano caca, poto, pichi, hace reír. No, pero mira. Pero ahí no queda la huevada. Porque si solo fuera Jorge Luna, porque antes era Jorge Luna, quedaría en un huevón de la Plaza España. Pero está Peel Gordo, que tiene 15 años o 20 años haciendo comedia. Entonces, el gordo justo le mete el buen backing, arma paja, para que el otro diga, caca, pichi, caca. Te cagas de la risa. Exactamente. Y aparte que la cara de Luna es bastante peruana. Sí, Peel Huevo. De armar talleres gratuitos, de dar clases, de meterse a clases. En un tiempo, me acuerdo que estuvo trabajando en un programa en TV Perú que era con, que era lo que lo hacía, este patita, ¿cómo se apellida? Tamar, es un súper comediante. Fernando Armas, Fernando Armas. Ya con él. Ah, ¿verdad? Claro, pero. Hacía como sketch. Exacto. Sí, sketch. Y era ahí, ¿no? O sea, bacán. Yo, honestamente, pucha, no me daba mucha risa para hacerte franco. Pero se notaba que el pata, o sea, era bueno. Entonces, lo que tú dices es eso, ¿no? Se creó como que ese team y este Ricardo tiene una técnica maldita y Jorge también la ha mejorado bastante y es un pata súper gracioso de por sí. Yo he visto a Jorge, o sea, como público, ¿no? Lo he visto cuando se ha presentado. Solo. Tienen un grupo que se llama La Familia, donde está el caca, si está Jorge, si no me equivoco también está Mateo, está Ricardo, también está Hobbes, si no me equivoco, y hay otros comiantes más. Pero los más representativos creo que son ellos. De verdad, puta, si me equivoco era uno, yo me voy a putear después, ¿no? Pero, ponte, yo he visto el show ya unipersonal, unipersonal de Jorge y me ha parecido un caga de risa donde el principio al final, weón. O sea, me ha parecido bueno, weón. Entonces, hay esa huevada, ¿no? Y en este tipo de duplas siempre es importante, como tú dices, ese setup punch es como que, puta, estás en el voley, como que yo te sirvo y tú agarras y ping, matas. Pero el chiste básico no es necesariamente malo. Yo me acuerdo, yo he ido a shows de Casareto, de Chato Barraza, y ese chiste básico, pero tenías. O sea, yo he estado en primera fila entrevistándolos y también en el show, me recontra cada risa del chiste básico. No es necesariamente el malo, porque mucha gente dice, ese chiste es malo. Lo que es que, ponte, estamos hablando, ponte, de huevadas distintas, weón. Es como que estés hablando, puta, de una, este, de un macerati y de un puta Lamborghini, weón. O sea, cada uno en su huevada, puta, en su estilo, puta, la pueden reventar. No necesariamente uno tiene que ser bueno o es malo. No es malo. ¿Sabes cuál es un chiste para mí, weón? Un chiste para mí malo es este cuando te agarras de algo simple, por ejemplo. Esa vaina no me gusta. O sea, cuando ponte, no sé, tú eres gordo. Digamos, weón, tú eres gordo y sales y yo ya sé que vas a hablar de chistes de gordos. Y comienzas a hablar de que eres gordo. O sea, esa vaina como que a mí, a mí, por ejemplo, como que puta, yo digo, weón, puta, hay otras huevadas de repente las que me puedes hablar. Espería, escucha, 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 escucha. Por ejemplo, la diabetes. Qué pendejo. Pero no nos vayamos del tema. Yo no creo que en los eventos que hacían acá en la casona de la calle, de la Plaza Melgar, no es Plaza Melgar, es acá en la Avenida Parra. Ah, ya, ya. En la Avenida Parra había una casona antigua y ahí hacían stand-up comedy. ¿Vas a la casona esta, la que está en la esquina? Donde hacían los skaters, hay parte de los skaters donde han hecho el Sanjón, Avenida Parra, Canal 4 más arriba, al frente de la UTP. Había una casona, que era un bar, y ahí hacían los shows de esta, ahí vino el Kakash, vino yo Mancilla. Ah, ya, 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 estás hablando de la casona del ferrocarril. Esa. Ya, bueno. Venía Ricardo Mendoza, y me acuerdo que de verdad cuando venía Ricardo Mendoza y yo Mancilla, no, sinceramente porque yo llamaba y le decía, Rodo, hay gente, porque a mí me interesaba que haya gente, porque si no hay gente, pero no nos vendía a nosotros. Entonces, puta, joder, hay 15 personas, me decía, pero ya que chucha estamos acá, pero que grave, que entrevista el chato, mamá, pero ya, ya, que entrevista el chato. Y de verdad mandábamos las entrevistas y no pegaban mucho, no llegaban al 30% de las más bacanes, ¿no? Pero dime, ¿tú crees que en ese momento cuando Ricardo Mendoza estaba haciendo su show, jaja, vendría alguna flaquita, alguna venezolana y le diría, gordito, mira, me gusta tu talento, vendrían, no sé. Puta, no sé. Tenía que preguntarle a Gerson que estaba ahí. Claro, pero no sé, no sé, la risa jala, la risa jala. Ahora que gana 4 millones, se le acercarán. Puta. Justamente de esa mierda que te está hablando de Magali, que salió un chongo que el huevón estaba saliendo con una flaca, o bueno, lo grabaron al pata saliendo con una flaca que creo que era enamorada o novia de un pata que era productor de eventos, pero ahí ya. Sí, 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 sí. Y... Puta, lo que me hizo cagar de la risa fue, puta, o sea, obviamente, yendo a la sinceridad y bien carepado, pero no, ¿sabes qué? Por si acaso nosotros, o sea, Ricardo dijo que él con su placa tenía una relación abierta, entonces, puta, si no sabes lo que chucha es una relación abierta, no me jodas. Entonces, como que puta, tu ampai, huevona, o sea, yo no, en ningún momento se lo he ocultado, ¿me entiendes? Puta. Puta, y la hora de la Magali fue un secape, huevón, ¿me entiendes? Entonces, o sea, me hace cagar de risa porque también me pongo en la situación de que ponte. No, pero la Magali... Si antes seguías a los actores, perdóname, si antes Magali seguías a los actores, a los futbolistas ahora, o sea, estos patas, o sea, Jorge y Ricardo, puta, ahora ya están como que en esa posición de ser tan mediáticos como para que, este, de lo que en un principio rajaban y toda la huevada, puta, la tele, puta, ahora estén siguiéndolos para buscar el ampai y toda la huevada, y los patas igual más pendejos, puta, agarran y le cagan a la tía, huevón. Sí, de una manera se han vuelto, puta, corazados, pe, intocables. Sí, qué, huevón. Es que lo que pasa con hablando huevadas es que como no dependen de auspiciadores, no hay nadie que te fune, pe, huevón. Claro, no, o sea, perdón, no hay nadie que te ponga una mordaza de que no puedes tocar este tema. ¿Te funa la gente? Te funa, huevón. No te funa el ministerio, no te funa Magali, no te funa la policía, los que te funan es tu público, huevón. Y esos patas, si son fieles a su público y fieles con su estilo de comedia, pucha, eso hace que de cierta manera, pucha, no te los puedas bajar, huevón. Por eso, pe, te funa quien te da poder. Exacto, que es el público, huevón. En el caso de la televisión convencional, no es directamente el público, sino son los auspiciadores. Exacto, no, es directamente los auspiciadores. No tiene nada que ver con el público. El público, puta, puede ser ahí un factor importante, pero en la televisión son los auspiciadores, así de simple, huevón, porque son los que te pagan, huevón. Claro, en la radio, en todo lo que tengan que ver, pero en ellos, pues, como te digo, son un toque intocables. No, claro, pero son intocables gracias al público. En el momento, bueno, si, puta, ojalá nunca pase, ¿no? Pero en el momento que ya pierdan esa línea de, esa línea de sinceridad, de autenticidad con el público, pucha, ahí sí vamos a tener problemas. Ahí sí desaparecen. Te digo una, ahorita, y esa vaina de repente, pucha, no sé si todo el mundo la saca. Tú sacas a, bueno, yo, este, hace tiempo estuve checando unos youtubers, la bomba de los youtubers explotó, este, en un culo de países, pero puntualmente en España. Y en España hay un huevo de youtubers que son súper, súper, súper conocidos, como son el Rubius, como son este, Auronplay, el Levi, ¿no? Entonces, o sea, esa people, eBay. eBay es otra cosa. Esa, esa, este tipo de, 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 de brothers que son súper talentosos y que tienen su canal de Twitch y su canal de YouTube y que, puta, sacan sus series, es todo una huevada. Puta, es una huevada. Es una súper parafernalia. Ponte, un youtuber que no es español necesariamente, pero que es, puta, súper, súper conocido. Que no es necesario español. MrBeats, MrBeast, por ejemplo. Este, weón, este, literalmente solamente hace juegos con gente, pero, weón, son unos juegos, puta, que el pata agarra y te dice, ¿sabes qué? He comprado este Lamborghini. Y no es joda, lo compre, weón, pues se cae en plata. Compró el Lamborghini y todo el mundo, la gente que ponga una mano, el que quita la mano, el último que se cae con la mano puesta en el carro, se lo queda. Así, weón. O ponte, he comprado de este concesionario de carros. Ya, 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 así como juegos, como dinámicas penderlas. El pata agarra, y mira, escucha, don, el pata agarra, compra, ponte, en un concesionario de autos, compra como que, puta, más de unos 15 autos. Ya. Y dice, yo he comprado estos carros y mi objetivo es venderlos los más baratos que pueda, no los más caros. Entonces, tú vas a comprar un carro y dices, puta, este carro me gusta, ¿cuánto está? Este, ¿cuánto le das? Mira, tengo 15 mil dólares. Dale. Lo vendo en tres. ¿En tres? Y la gente dice, sí, de verdad. Puta, pero estás seguro, ya, en dos, pero lo tienen que vender como que más rápido entre su séquito. Tú, puta, lo comienzan a vender, pero tiene que pagar algo, que es un dólar, pego. Puta, y ya, pego, la cagada. ¿Por qué? Porque cuando le bajas el precio, la gente no es que como que lo compre al toque, sino como que dice, puta, algo anda mal con el carro, pego, entonces como que la duda es paja, pego. Ya, bueno. Lo estoy viendo con las ramas. La vende de que dentro de todos estos brothers, este, hay un patita que se llama Auron Plate, puta, que es un pata que me parece que tiene un estilo bien de puta madre. Y ahora, pego, puta, lo están jodiendo, pego, feo. ¿De qué lo funan? Porque el pata, el maldito Twitter, el Twitter que era un colega. Olvida, weón. El Twitter que nunca olvida, weón. Tuiteó algo. ¿Qué hizo? Tuiteó hace un huevo de tiempo, puta, tenía en un grupo con otros youtubers también, y es más, ahí estaba involucrada su flaca, donde, puta, hacían comentarios, este, chistes, puta, racistas. Es más, bastantes chistes en contra de los peruanos, no te cuento, weón. Sí, weón. Muérete, Auron Plate. Muere, muere. Muere, weón. Era puta, pero, weón, la cagada, porque eran chistes así bien racistas. Es más, hubo un caso de un chivolo ahí en España que se perdió un niñito, pucha, y súper malazo porque, puta, creo que no lo llegaron a encontrar. Pero hacían chistes de esa huevada. O sea, mal, peguegón. O sea, todo lo funable, puta, lo hacían, lo hacían, peguegón. Pero la gente miraba. Y comenzó a destapar, peguegón. Pa, 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 comenzó a destapar, comenzó a destapar, y ahorita, puta, les están dando pe de alma, peguegón. Justo con ese tipo de funadas y hablándole, hablando huevadas y Ricardo Mendoza, hoy he visto, no sé si ha sido de ahí, de hoy, pero fácil ha sido de ayer o de ayer, una entrevista al Cántara. Ah, que también es bien chavo, ¿no? Que se le hace el burneo. Oh, el burneo a mí me llega. Luis Carlos. No, no, tú lo conoces, ha venido, dile de mi parte que me vea el pincho. No, no lo voy a decir. El día que lo vea, es que me cae, es buena onda, pero puta, puta madre, sus entrevistas, pero hay gente que le gusta. Tengo patas. Tengo patas que me dicen, no, me gustan las entrevistas de Luis Carlos Gourney, pero yo te juro que me quiero meter a la tele y pegarle. Es que es un estilope que no te vas a ir haciendo huevo, por favor. No, el buen es de puta madre, Juan. No, eso no quita, o sea, es de puta madre. Y es bien inteligente, el pata cuando, o sea, yo entiendo que se prepara bastante antes de dar la entrevista. De repente el estilo que él tiene, que es un poco más tranqui, un poco más pausado, de repente puta no va con tu style, pero no te voy a mentir, yo no veo sus entrevistas, tampoco estaba, tampoco, no, no, la verdad que no, tampoco estaba seguido, o sea, solamente veo, ponte las pastillitas que a veces salen en TikTok o las pastillitas de la calle, esas incursiones urbanas que hace el pata. Ah, yo sí he visto sus entrevistas. Exacto, no me he tomado el tiempo para verlo, no porque no quiera, sino porque honestamente nunca se me había ocurrido, pero, pero ¿a qué iba peón ya? Entonces este pata le entrevista a Cachín, a Alcántara, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que opines del tipo de humor que haces y el tipo de humor que hace otra gente. Y Alcántara empezó a leer el toque, ya sea a qué te refieres, le dice, ya sea a qué te refieres, y el borneo pendejo como que si fuéramos huevones, no, no me refiero a eso. No, no estoy hablando de eso exactamente. No estoy hablando de, ya, te voy a contestar, le dice Cachín, Machín, sabes que tú puedes hacer el chiste lo que quieras, hay diferentes tipos de humor, humor A, humor B, humor C, pero yo como padre, mi hijo es discapacitado, mi hijo tiene problemas, y si yo escucho que alguien se está burlando de los niños con problemas, yo como padre voy a saltar por eso. Obviamente. Lo entiendes así, el borneo obviamente se mea, le dices, sí, sí, claro, ¿hasta qué punto es cierto? Porque tienes razón, o sea, yo como padre, yo como hermano, yo como mamá, me llegaría el pincho de que te burles y mi hijo, puta, tuvo alguna huevada, nació con algo y te estás burlando de él. Pero por otro lado, también, puta, la comedia, pienso que la comedia puede hacerse de casi cualquier cosa, justo la comedia, la tragedia en el tiempo, entonces. Es que creo que ahí la solución, justamente, o sea, no es. Es que tampoco te estás burlando del hijo de Cachín, ¿no? Pero tampoco, como te digo, o sea, la solución no es puta, la mordaza de, oye, ¿sabes qué? De este tema no se habla. Si no es, oye, ¿sabes qué? No comparto. No voy a ver este, no voy a ver este comiante, no comparto ese chiste y punto, peón. Porque si ya comenzamos como a poner puta, este, mordazas, este, a callar, esta huevada, ya se vuelve una cagada, peón, porque si no, no vas a poder hablar de nada. Dime ahorita, huevón, en este mero instante, si yo digo, si yo digo esta frase, huevón, te apuesto por lo menos a que cinco personas se van a sentir ofendidas. Dilo, Dios nos ama a todos los hombres por igual. ¡Puta! Me cagaste. Gente que está en contra de Dios me van a mandar a la mierda, oye, puta madre, que no sé qué. Gente que dice, puta, ¿y por qué solamente los hombres? ¿Por qué no solamente las mujeres? ¿Por qué no solamente hombres y mujeres? Pero hay más de un género. Puti, se van a comenzar a sacar la mierda abajo. Es más, hablando de youtubers y toda la guada, hay un pata español, un caguerrisa, que se llama Sorbas, huevón. ¡Ah, el Sorbas! El Sorbas. Eso tiene un video de la puta madre que van a agarrar. Fotografiar, fotografer. No, huevón, con el pata agarrar y dice que está entrando recién a Twitter y pone, hola, ¿qué tal? Solamente pone, buenas noches, ¿qué tal? Soy nuevo en Twitter, que tengan un buen día. Y hace todas las personalidades que le comienzan a decir, maldito, maldito, ¿por qué pones así este? Como que nuevo en Twitter, estás discriminando a la gente que lleva más tiempo en Twitter y que no sé qué. ¿Y dónde están los hombres y dónde están las mujeres? ¿Por qué dicen buenas noches? ¿Por qué dicen, puta, buenas noches? Puta, huevón, nunca hagas risa, pelpata. Todas las personalidades de las personas que están, de hecho, en Twitter, que es una de las redes sociales, de hecho, más tóxicas también, pego, huevón. Eso dice, ¿tú tienes Twitter? Y que Twitter sí tengo, pero no publico ni mierda porque no sé utilizarlo. Honestamente no sé usarlo. Sé que escribes una huevada, pero ponte, no sé cómo así. Le dicen línea, ¿cómo le dicen? Lit, lit, no, lit, no, le dicen hilo, un hilo, un hilo, un hilo. Pero, por ejemplo, huevón, justamente te voy a decir, en otros países, acá creo que todavía no tanto, o puta, de repente mi grupo de amigos no me han comentado, pero de repente siguen algunas empresas. Pero dicen, huevón, que cuando tú vas, huevón, a postular una chamba, ponte, en otros países, te revisan las redes sociales, pego, ni te revisan el Twitter, pego, bueno, entonces ellos pueden ver así como que tu currículum dice, puta, señor José Arasola, permítame decirle y felicitarlo por haber hecho esa maestría en Cambridge, me parece sorprendente, pero ¿sabe cuál es el pequeño problema? Sí, este, usted publicó, este, no al Congreso, hace, puta, cinco años, huevón, entonces no podemos trabajar con usted, vayas a la mierda. Te cagan, huevón, te cagan. ¿Te acuerdas que hace meses te pedí que Riavi me traduzca unas cosas? No. Estaba postulando para una visa. Ah, ya, ya, ya. Y le dije, oye, le he dicho a Riavi que me traduzca una huevada. ¿Las tradujo? Sí, 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 en línea, en WhatsApp. Pero lo más gracioso es que las preguntas de la embajada, pues, ¿a usted le gusta utilizar armamento nuclear? Buenasas, me voy a dar un jabón y soda cáustica. ¿Qué puede hacer con eso? Limpiar su baño, A, B, hacer una bomba molotov, ¿no? C, puta, ¿sabes qué? Se parecen a las preguntas, a veces te hacen preguntas psicológicas, los test psicológicos en las chambas, y es la cagada, pero yo he hecho uno recientemente, peón. Entonces te mandan un huevo de preguntas, ya, y las preguntas se entreveran para saber peón de estos. Ah, claro, 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 claro. Pero es la cagada porque es como que tú lees la primera pregunta, ¿no? Y, ¿sabes qué? No te dicen que marques sí o no o opciones. Sino es como que te dan una escala del 1 al 10 y te ponen, ponte, siendo el 1, este, casi nunca, y siendo el 10, casi siempre, peón. Pero eso viene la cagada porque, ponte, si a ti te dicen, te gusta robar y tú pones 1, suena como que casi nunca me gusta robar. Pero la pregunta sería, la respuesta sería, no, no me gusta. No, no robo. Pero no hay no, peón, es casi nunca y casi siempre. O casi, casi en todas las oportunidades, peón. Y las preguntas pesan la cagada, peón, porque te ponen como que, por ejemplo, no sé, la primera pregunta es como que, este, ¿te gusta trabajar en equipo? Tú pones, no, puta, sí, no, pa. ¿Te gusta, este, ir temprano? ¿Te gusta la puntualidad? Ah, pa, pones, no, pa. Tres, ¿crees que tu vida no vale nada? De la nada, peón. Y tú dices como que, puta, no, casi nunca. Y te vuelven a mandar otra, ¿no? Este, ¿te gusta ayudar en tu casa? Sí. ¿Cuántas veces al día piensas en quitarte la vida? Entonces, así como que, ¿qué chucha? Debería estar pensando en quitarme la vida. ¿Qué mierda pasa? De verdad, son preguntas bien, bien, bien jodidas, peón. Si contestas cuatro en contra, invalidas el test. Obviamente, peón. Entonces, es como que, puta, estás ahí. Puta, o sea, obviamente no piensas eso, ¿no? Pero como que te lo meten tanto por ahí que ya empiezas a considerarlo. Ya, billete. Para acabar, pues tenemos diez minutos más. Ya, ya, weón. Eh... ¿Te han vivido? ¿Me han vivido? ¿Te han vivido? ¿Te han sangrado? Puta, weón. Es que creo que no había mucha sangre también como para que me sangre, weón. No, pero no necesariamente tienes que tener mucha sangre. Tengo patas que con sueldo mínimo mantienen. Weón, pero puta, ¿cómo los mantienen? No. Pero mantienen. Pero, weón. No, yo para hacerte franco, puta, no. O por lo menos nunca que me he dado cuenta. No, la hueva, weón. La hueva, la hueva. ¿Nunca has asficiado a alguien? ¿Has patrocinado así? He auspiciado, pero en alguna ocasión, en alguna muy rara ocasión, ella auspiciado, pero en mis causas, weón, puta, que le digo, weón, vamos a chupar. Amigos. Vamos a chupar. No, pero no hay flacas. No, no tengo, puta. Le digo, weón, yo te pido plata, la típica, pero te dice, ay, amor, vamos. Obviamente, puta, le pones como que tres chelas y punto, ¿no, weón? Pero, puta, no. Flacas, no. Pero, ¿conocés a alguien que le hayan sangrado? Puta, sí. Pero, ¿algún patatullo? ¿Algún patatullo que le pueda...? Sí. Sí conozco, cochas, weón. ¿Algún patatullo que le puedas hacer en tu cara así, brother? No, no puedo decirlo, weón. No sueltes el billete, weón. No puedo decirlo, weón. Es que hay esos patas, por ejemplo, los que los sangran, normalmente te vienen con el flow que te dicen, weón, no me estás sangrando. Esta mierda se llama inversión, cojudo. Yo soy casi un asesor inmobiliario de culos. Así funciona mi weón. Yo veo dónde compro, dónde tengo que hacer la weón, cuánto tengo que invertirle, cuánto va a ser mi retorno, mi porcentaje de ganancia. Todo eso es un lujo de caja, esos weón. Mierda. Claro, weón, ya sabes. Y te la mando. Ricardo Mendoza, ahorita, ahorita, con toda la situación y el robo de Chimagal Medina, es un weón porque comparte una flaca con otro pata y este pata saca unos chats donde dice que prefiere tener relaciones con él que con el gordo. Así con el gordo todavía le pongo, ¿eh? Es un weón por eso. Eso me lo vi, weón, ¿eh? Es un weón por eso o es un pendejo porque tiene el billete para decir, ven a las 5 de la tarde a este hotel y ven con ropa roja y sexy. Entonces puede ser un pendejo. Pero ese mensaje que le digo a la flaca, tú lo tienes ahí como que asegurado, como que sí le dijo a la flaca. ¿Has visto? No, esa parte no he visto. He visto nomás el chongo de las cámaras. Magali ha seguido buscando hasta joder. Porque como salió el otro que... Yo tengo una relación abierta. Ah, vamos a ver qué tan abierta es tu relación. Vamos. Y encontró al pata, al novio de la flaca. Ah, eso sí. Sí, una entrevista que dice al pata. Y hay un audio donde la flaca le dice, ven a mi jato, le dice al pata, no quiero ir contigo porque acabo de estar con el gordo. El gordo le dice. Ah, pero puta. Y me siento sucia de estar contigo con él y luego contigo porque prefiero estar contigo. No, pero escucha, o sea... Puta, pero ahí como que también creo que tanto la flaca como el Jorge, como el Ricardo, como que ya sabían cómo era la huevada. Ya sabían. Por el comentario, huevo. La que ya sabía era la flaca. Bueno, por lo menos sí la flaca, ¿no? Pero el gordo sabía que compartía también. Porque compartía por el otro lado con su flaca, pero también compartía por el otro lado. Puta, yo creo que sí, hueón. Porque se supone que el contacto ocurre, creo yo, supongo, supuestamente, concha de su madre. Yo supongo que fue porque el productor lo contrató, habló un tema de chamba con Ricardo y obviamente la conocía ya su flaca, huevo, ¿no? Entonces entiendo que el gordito sabía que que estaba peco con... ¿Pero sabes quién gana más? Con bróster. Incluso más que el gordo y el brother. Y la veneca, incluso. ¿Quién? Carlos Alcanta. Porque con todo este roche está yendo full gente a ver a su madre, huevo. ¿Tú crees, huevo, por eso? Sí, claro. Porque lo primero que le preguntan es no en la película, huevo. Le preguntan de roche. Ah, pero a nivel entrevista. Pero la gente, el público que va a ver... Está vinculado porque no lo contrataron al gordo y lo votaron por esa hueva. Hubo un tema. Pero no dice que no lo votaron. Yo escuché ahí un rumor que lo que pasó fue que el pata dijo que al principio no tenía los tiempos armados, que no se podía y que no sé qué. Puta, ¿qué habrá sido? Y que al final dijo que, puta, que bueno, ya fue. Y el pata creo que sí se sintió un poco mal. ¿Quién se sintió mal? El Ricardo. Creo que como que dijo, ah, chucha, ah, ya, me están botando. Y como que algo así. Yo no entreviste ahí más o menos me da rara que le hicieron a Carlitos. Ah, cachín. ¿Qué habrá sido? Pero Alcantra es muy buena onda. Yo justo conté un TikTok. ¿Entreviste a Alcantra? Buena onda. ¿Entreviste a Carlin? A Carlin. Puta, qué pataza. Almorzó con nosotros, contó toda su vida. Gonzalo Torres. De puta madre. Él también hacía stand-up comedy. Claro. Nada muy bueno, pero hacía stand-up comedy. A Monchi. ¿Qué tal Monchi? Monchi vino por un amor de gente. Así como su personaje. No te crees igualita. Toda tiernita. La que puta madre. No es como nosotros creemos que es. No, no lo digas. ¿Quién, güey? No, Wendy Ramos. ¿Cómo vas a hablar así, güey? Joana es la esposa del Perú, güey. ¿Cómo vas a hablar así de Wendy? ¿La has entrevistado? No te lo voy a permitir. ¿La has entrevistado? Nunca, nunca. Pero la amo, la amo así como es. No, no la conoces. Es que sabes que yo siempre, antes de las entrevistas, le preguntaba, ¿te puedo preguntar de todo o te incomodas? Mejor te digo de arranque. Y siempre me decía, sí, normal. Salvo alguna, por ejemplo, Lesslie Shaw. Pero qué, güey, güey. Escúchame, pues, Lesslie Shaw. También empecé con jugo, ¿no? ¿Te puedo preguntar de todo? Sí, normal, no te preocupes. Del 1 al 10, ¿cuántos dedos? Pendejo, güey, güey, ¿no? O sea, carajo, hay límites, güey, güey, güey. Lesslie Shaw me dijo, no me preguntes el chato Mario Hart. Tilsa Lozano me dijo, no quiero hablar de Vargas. Pero nos hicimos tan patas. ¿Al final hablaste? No, no, al final me dijo, pregúntame nada más de Alcucho. ¿Qué chucha? Sí, ya le dio el chucho. Pero le pregunto a... A Wendy, Wendy. A Carlin le pregunté, ¿puedo preguntarte todo de Pataclán? Sí, lo que te dé la gana, me dijo, no hay ningún problema. Incluso entre la entrevista le dije, ¿puedes decir cosita rica? Sí, por supuesto, que ponen la mano acá, cosita rica. Y dijo el huevón de la puta madre. Como la hueva. Gonzalo Torres también, cachín también. Pero cuando entrevistó a Wendy, vino por su unipersonal cuerda, le digo, Wendy, ¿te puedo preguntar lo que sea? No quiero hablar de Pataclán. ¿Por qué? Sí, pero si Pataclán es justo lo que te tiene aquí. O sea, lo que... Eso le dijiste, huevón. Tú eres... No, le dije, pero si Pataclán es justo el inicio de tu carrera, es como que el todo. Claro. La piedra angular. Mira, Pataclán tenía un estilo de comicidad, el cual no apruebo. ¿De verdad? Sí. No, no te estoy jodiendo. Pero, huevón, eso tú puedes mirar las entrevistas. No, no quiero ver. Pon cuenta y ya lees qué opinas de Pataclán. No quiero ver, no quiero ver. No comparto el humor que tenía Pataclán. Las cosas han cambiado. Ah, bueno, eso sí puede ser. Y puedes hacer algo, el personaje, si te pregunto sobre Wendy Janet, no voy a hacer nada de Wendy Janet. Puedes decir cosita rica. Cosita rica, no, porque no es mi personaje imbécil. No, no, pero la que hacía el pollo, la de... Le dije, ¿me puedes insultar? Pollo. Te puedo pedir que me insultes y me insultas. No. El ombligo, pelusa de ombligo. Y no quiso, no quiso. Y al final, ¿cómo fue la entrevista? Una cagada. Una cagada. Pero cuando Carlin vino, le me quejé y le dije, es que Wendy no quiere hablar de Pataclán, le da vergüenza, huevón. Tú le das vergüenza. Tú le atacaste al culo. Me he dicho que tú, específicamente, le llegas al pincho. Sí, le llegas al pincho. Y me dijo, sí, Wendy tiene una personalidad, sí, a ella no, no, no está muy de acuerdo, ¿no? Pero muchas de las cosas que hicimos, me dijo Carlin, yo tampoco estoy muy de acuerdo al día de hoy, pero yo no tengo problema, me dijo. Justamente te iba a decir, ella sí tiene mucho problema. Lo que te iba a decir, porque ponte, el humor, que si bien es cierto, no tiene que tener límites, pero hay algo que sí tenemos que aceptar, el humor envejece, huevón. Y hay humor que envejece de puta madre, y hay humor que envejece hasta el culo. Claro, claro. No digo que puta pataclado no haya envejecido mal, para nada, porque yo hasta ahorita lo veo, y me cago de la risa. Pero sí hay chistes, como que yo ahorita digo, oye, yo veía esta huella chibada, vete a la mierda, se está coqueando, no seas pendejo. Hay una parte que dice, con ayudita, y tú de chibada te cagas de la risa, porque no la mañas, pero ahora la mañas, y te cagas de la risa con más fuerza todavía. Pero huevón, como que dices, ve puta, sí, o los chistes también de, o sea, obviamente, entre comillas de violencia que tenía Machimbo, con Wendy y toda la huella. A eso voy, a eso voy, pero es porque, creo que dentro de, o sea, pero creo que sí entraba, en la, en la línea del programa, porque era un programa de clown, y el clown, corríjanme por favor, háganme mierda en los comentarios, pero yo tengo entendido que el clown explota una, una parte de tu personalidad, ya sea una virtud, o ya sea un defecto, el clown se va siempre a los extremos, o eres, puta, recontra bueno, o eres recontra malo, en alguno, y puedes ser tu mismo personaje que en un momento sea súper bueno, y en otro momento sea súper malo, y súper vicioso, y súper, este, tranquilo, y súper honesto, ¿me entiendes? O sea, es así, se va a decir por los opuestos, juega ahí siempre. Entonces, por ahí, dentro de la línea, puta, yo te la, te la compro, ¿no? Bueno. Pero la flaca también tiene todo el derecho, pego, un puto también de decir. Ah, claro, tampoco le voy a obligar a que me, que me entrevista, ¿no? Al final. Si a ti te entrevistaran, cojo, y te dijeran, oye, ¿qué tal? ¿Te pueden entrevistar de todo, todo? ¿Qué, qué está el culo, no? Porque esa, esa palabra que es el todo, weón, si no es la ausencia de la nada. Claro, pero el todo es todo, pego, el todo es un culo, no vas a poder entrevistar de todo, no puedes entrevistarme de todo, a ver, entrevistarme de todo, putita, sacan una hueva. Ya, ya, un tren, para acabar, porque tenemos cinco minutos exactos. Hace seis años, publicaste un bien. cinco cosas que me llegan al pincho. Al pincho, al pincho. Sí, porque eso está súper de moda. Va, 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 esto lo podemos cortar y la ponemos como después. Claro, lo metemos al tiktok, ya, cinco, empiezas tú, empiezo yo, cinco huevadas que me llegan al pincho de Cristian, y cinco huevadas que me llegan. tú empiezas, tú empiezas. Yo empiezo, no, empiezas tú. Tú empiezas, no, empiezas tú, empiezas tú, empiezas tú, de repente soy muy cruel, empiezas tú. Cinco huevadas que me llegan al pincho de ti. De José Adrián Soledad. Primera, me llega al pincho de ti, que cada vez que veo un video tuyo de tiktok, estás con vos, y lo que pasa. No, tienes que decir, pero una tú, una yo. una, una. Claro, claro, ya va. ¿Qué te llega al pincho de mi José Adrián Soledad? Concha su madre. De huevo. Nos agarramos a botellazos. Me llega al pincho de Cristian Moreno, que jamás conteste el WhatsApp. O sea, la gente, el WhatsApp se ha hecho para, para escribir rápido, ¿no? Pero tú le escribes a Cristian Moreno y el cojudo te contesta por tiktok, ¿qué? ¿Qué mierda? Eres más activo en tiktok que en el WhatsApp, que es un chat, es una plataforma para el chat. Tiene mucha razón, puta, soy bien dejado para leer los whatsapps. Y también, de hecho, los mensajes de Instagram y en Facebook, puta, a veces, todavía cuando saqué la, la cuenta, así, la, la cuenta de, de comediante, salen como que esos mensajes automatizados en inglés. Thanks for contacting, Crick, Moreno. We, segunda cosa que me llega al pincho de ti, pero al pincho, ya, sabes muchas huevadas de mi huevón y cuando nos, cuando hacemos este tipo de huevadas, me da miedo que te lances una y me cagues de por vida. Esa es la segunda cosa que me llega al pincho. Ya, hay una cosa que me llega al pincho de ti, te lo quería decir hace años, a ver, a ver, a ver, a ver, me llega al pincho que me has hecho quedar mal con la flaquita que vi por tu casa, se llama Sandra, una que tenía un lunar dentro del ojo, ¿Cuál huevón? Una amiga de Rigavi. No conozco. Que estaba con un seguridad del Munais. Una flaca amiga, amiga tuya, súper amiga tuya. Súper amiga. Sí. Ah, no, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Este cojudo agárrenme. Espérate, mierda, justamente estás hablando del puto anterior, imbécil. A ver, a ver, cuéntala, cuéntala, cuéntala con chatupare. Me llama y me dice, una amiga bien guapa mía, que me muestra la foto, quiere ser reportera. Ya me cagaste. Ya. Ya me cagaste, empezaste y ya me cagaste. Quiere ser reportera. Ya, bacán. Que haga su primera nota. Te estoy hablando en el 2013 esta huevada. Ya, ya su primera nota está muy bien. Qué mal. ¿Sabes qué? Voy a ir a grabar con tu amiga a las 5 de la tarde, porque yo iba a pegarle a camarógrafo. Y este huevo me llama a las 10 para las 5 y me dice, José, ¿puedes ir a recoger mi celular de la muela? Le digo, tengo grabación. Yo, huevón, te estás hueveando, soy el Gerson. No, tú, tengo grabación con tu amiga a las 5. No. O sea, no puedes. Enojado. Tranquilo. Yo le digo a mi amiga que te esperas hasta las 6 y media. Tú andas nomás a recoger mi celular. ¿Cuándo yo? Yo, yo de buena onda. Te estás hueveando. No, no, fete a la mierda. Te voy a decir quién es cuando me acuerdas el nombre. Voy a sacar el celular, 6 y media empieza a llover. Puta madre. Llego donde la flaca a las 6 y media de la tarde y la encuentro empapadita y emputada. Brother, quedamos para entrevistar a las 5 de la tarde. Cristian me dijo a las 5. Si no te llamó para las 6, no me llamó para ni mierda. Puta madre. Tuve que grabar con la flaca con su cara de culo durante una hora y media, huevón. Y no solo eso, que la flaca hasta el día de hoy me odia, huevón. Huevo, recogiste mi celular. Sí, claro. ¿Qué celular era? ¿Qué celular de mierda habrá sido, huevo? Y me dio el pincho porque... Esta anécdota es una vil mentira. Me chanté el odio de la flaca por años. Inclusive, años después quise entrar a una discoteca donde la flaca estaba de marketing, con el programa quería entrar, y estaba de marketing del programa, de la discoteca. Ya nos vamos. Y no me dejó entrar, huevón. No me dejó entrar. También, pero ¿cómo le vas a hacer esperar tanto tiempo, pimbécil? Vamos a seguir con el miega del pincho. Faltan tres más. Ya va. Ya, despídete. Nos vamos. Gente, lo máximo. Gracias por quedarse acá, escuchar toda esta huevada. Los quiero mucho. Chaufas. Adiós.